Miren, Estados Unidos ha condenado el lanzamiento norcoreano e envió lo que normalmente no suele hacerse, se condena pero se envía también ya una advertencia porque las cosas parece que han estado escalando pues en los movimientos que se ven de Norcorea, ¿verdad? Dice Estados Unidos condenó el lanzamiento del misil pero en esta ocasión también lanzó un desafío por así decirlo en el que le pide que debe de detener todas las acciones desestabilizadoras y también advirtió que va a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la de sus aliados Japón y Corea del Sur. Esto lo dice el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adam Hodge, que indicó en el comunicado que el lanzamiento es un incumplimiento descarado de las resoluciones de la ONU, pero digo, lo ha estado haciendo por años, ¿no? Pero, pues bueno, ahora se han puesto un poco más duros, la reacción ha sido esta y, bueno, veremos si esto lleva más, pero mientras tanto lo que hizo Corea del Norte, según ellos, es porque han detectado supuestos drones que se meten dentro del territorio de Norcorea. Eso es lo que afirman ellos y han dicho que a la próxima que lo hagan van a, pues, destruir esos drones, drones, supuestamente, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega esto. Mientras tanto, otro tema también internacional interesante. Vamos, pues.